Está en WRadio.com.mx Escucha la radio en vivo desde tu computadora o dispositivo móvil WRadio.com.mx La radio con estilo XHW107.9 Radio, nuestro centro de operaciones Morelos 110, zona centro Planta transmisora en Granja Las Antenas El Carrizalito con 3000 watts de potencia Desde Irabuato, Guanajuato, México Una estación de Radio Grupo Antonio Contreras W107.9 Radio W107.9 Radio Lo mejor del mundo deportivo en tus oídos W Deportes Bien, ¿qué tal amigos de W Radio, W Deportes? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos al 107.9 FM 1560 de AM La estación familiar Y toda nuestra plataforma digital Listo, aquí para platicar con ustedes Dar regalos Festejar el 80 aniversario de W Radio De Radio Grupo Antonio Contreras Porque con W Radio se inició la magia Y todo lo que fue Y todo lo que es la empresa En la cual actualmente estamos Y que representa Saludo, hoy mis compañeros no está Anita Anda enferma, un saludo a ella ¿Cómo estás el programa moderno? Buenas noches Buenas noches, Lee Buenas noches a toda la audiencia de W Deportes Un jueves más, segundo jueves del año El año se empieza a mover tranquilito Entonces vamos a ver Qué nos depara los próximos meses, próximas semanas Pero a día de hoy hay un poquito de información Y gracias a la gente que nos sintoniza ¿Por qué? Porque sin ustedes Pues este programa no sería nada Alejandro Rodríguez, ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido ¿Qué tal compañeros? Muy buenas noches Pues contento, contento de arrancar el año Es nuestro primer jueves Fuera de cabina Fuera de cabina El primer jueves de 2022 Fuera de cabina Vamos a invitarlo a usted a que se anote en el en vivo ¿Por qué? Hay dos motivos principales El 80 aniversario de Radio Grupo Antonio Contreras Y el festejo y aniversario de W Deportes Vamos a tener nuestra fiesta propia Y queremos invitar a la afición a que venga Lo vamos a invitar a que venga gratis A tomarse y a brindar con nosotros Aquí donde nos encontramos Bueno, este es parte del grupo al que nos va Donde va a ser el evento Estamos en calle Melancolía Salón de Eventos Múltiples Que es como un cantabar, ¿Verdad, Alfredo? Es como un cantabar La verdad que está muy bonito El ambiente muy tranquilo Ya no digo nada Pero está muy bonito el ambiente No, si dilo, ¿Cómo no? Alejandro Digo, porque es parte de nuestro principal patrocinador Donde va a ser la fiesta Yo creo que no quiso decir nada Porque luego de repente se avienta acá Como la semana pasada Esa muñeca que te aventaste No, toda la semana que pura muñeca Casi, casi me mandaron ¿Ah, también? No, no, la verdad ¿Y el regalo que te llegó por DHL? Fíjate que no ha llegado No, si lo pediste No, no, no Ya dijo que no llegó No llegó, pues Sí fue lo que dijo hace cinco días Bueno, estamos hoy en calle Melancolía Salón de Eventos Múltiples Pero lo queremos invitar a festejarnos Con nosotros en vivo Va a haber transmisión en vivo Vamos a regalarle Obviamente vamos a brindar Va a haber cervezas Va a haber palomas Y a toda la afición Que salga Porque anótese Que participe Y que quiera venir a festejar con nosotros Le vamos a regalar Lo que hoy vamos a regalar A ver mi Alfred Ayúdame a extender por favor Este precioso regalo Es Playeras de la Trinca Para que Todos los que vengan Porque los vamos a invitar Vamos a decir sus nombres Anótense Este programa Y el de la próxima semana Vamos a anotar a los invitados Todos los invitados Por el hecho de venir Se llevan playera Y aparte Va a haber cervezas gratis Va a haber palomas Va a haber botana Va a haber muchas cosas Transmisión en vivo De nuestro programa Y festejamos con ustedes Pero hoy tenemos playeras Hoy vamos a regalar Dos playeras Aparte Anótese y participe Y si vamos a tocar Varios temas Las declaraciones Que salieron publicadas Hoy en un periódico Regional Por parte de la alcaldesa Sobre el estadio Tocaremos ese tema Vamos a aclarar Varios puntos Porque hay cosas Que a mi no me quedan claras Y que tenemos que hacer Remembranzas del pasado ¿Por qué? Porque Pues se da una Ahora se hubiera tocado El tema del predial Y yo se los dije Que previo al inicio De este programa De cuatro expresidentes municipales He escuchado Diferentes cantidades Ninguno coincide Yo sé cuánto es Pero ninguno coincide Llega una administración Se va Llega otra administración Se vuelve a ir Con cada una de ellas Se dialoga Lo que viene siendo Siempre el predial ¿Qué ha pasado Con cada una De esas administraciones? Y me refiero Con los achas Me refiero Con este Rocha Y me refiero Con la última administración Que estuvo aquí Con la del grupo Tecamachal Si Es parte de Pero te digo Vamos a hacer historia Porque luego Tenemos memoria De corto plazo De lo del predial Números exactos Correctos Cantidades que a través De las administraciones Municipales Se han dicho Y no coinciden Bueno En fin Así es de que Anótese En el en vivo Participe Vamos a dar hoy Una lista de invitados Recuerde que festejamos W Deportes Diez años al aire Más de una década Con ustedes Llevándole la auténtica Pasión fresera Y queremos invitarlo A usted Que ha sido Nuestro fiel seguidor A que se venga A festejar con nosotros Vamos a decir los nombres Y ya le diremos En dónde Qué día Será el festejo Ya tenemos la fecha Ya tenemos el lugar Pero queremos hacer La invitación Para que se reporten Hoy tendremos Playeras Y recuerden Todos los que estén Invitados A nuestra Fiesta de festejo Ya por el hecho De estar de invitados Van a llevarse Playeras de la trinca En automático Más aparte Obviamente se podrán echar Una cervecita Un tequilito Se me iba a salir Su frase La de Qué bárbaro Tantas playeras Y vamos a regalar Playeras en el en vivo También de nuestro festejo A través de Facebook A través de YouTube También habrá ganadores Vamos a hacer Trivias Vamos a regalar Playeras polo Chamarras Playeras del equipo De las que todavía hay Vamos a regalar O sea que Por regalos No paramos Y ojo Es la fiesta De W Deportes No es la fiesta De Chucho Porque aquí todos Dicen que no se hicieron La fiesta de Chucho No, no, no Va a celebrar Es que hay sus 65 Un caso Qué onda mijo Está bien que estoy Bien traqueteado Y le he ayudado A la vida Pero no chifle No, no es mi fiesta No es mi fiesta Es la fiesta De W Deportes En donde han estado Y han colaborado Con nosotros Alejandro Desde un principio Se incorporó Alfredo Ha estado el espía Ha estado Marijoc Ha estado Anita Han estado varios En nuestros programas De hecho por ahí Hay un espía pirata Que si te acuerdas Ah bueno También va a estar invitado En fin En fin En fin En fin Nuestra fiesta es De desmadre Para festejar Lo formal De W Ya se dio Lo oficial también La nuestra es Para la afición De relajo Así es de que Anote se ponga Su nombre Y dirección Y diremos Los primeros ganadores Del día de hoy Que nos van a acompañar Y la próxima semana El segundo grupo De ganadores Pero a ver Bueno Vámonos por partes Ya ofrecimos eso Ya otra vez enseña La playera Mi estimado Alfredo A ver por favor Aquí está Para que participen Hoy se van dos Y todos los que vayan A estar invitados Cuando vengan A festejarnos Con nosotros A brindar A pasársela a padre Se las vamos a dar Bueno A ver Hoy me llamó la atención Ver en un periódico regional Después de buen rato Las declaraciones De la alcaldesa Sobre el estadio Y dijo Que Pues esto Iba a llegar Hasta lo último En cuanto al proceso Legal que hay Ustedes vieron Esas declaraciones Bueno Eso que dijo Echa por tierra Lo que ya habíamos Informado Y que yo sé El diálogo Que se dio Antes de que fuera Electa Y después de que Fuera electa Con grupo Tecamachalco Club Deportivo Irapuatras Bueno Se puede cambiar De opinión Es decisión Que se dijo No sé si sea Cierto o no Pero Nosotros Hemos apostado Siempre por el diálogo Lo hemos explicado Aquí a Alfredo Alejandro Un pleito legal No dura poco Se puede cambiar De opinión Pero realmente Al final de cuentas Cuando dialogaron Cuando platicaron Cuando hubo acercamientos Estuvo viendo Les estuvo viendo La cara ¿Qué pasó? ¿Por qué ese cambio Tan repentino? No, no sé De hecho Sabemos quienes Estuvieron en las reuniones No voy a decir los nombres Porque sí sé Quienes estuvieron Este También estoy en posibilidades De informar Que esas reuniones Que fueron informales Porque obviamente Fueron antes De las elecciones Y una después Fueron así Como estamos Ahorita reunidos O sea De buena voluntad De diálogo Nada Nada que podremos decir No sé Quien que no se ha dicho Sino Faltó la formalidad De algo más Podemos decir Que fue reuniones De amigos Para materializar ¿Estamos de acuerdo? Bueno Estoy en posibilidades De decirles Que ya hay algo formal No sé En ese sentido Todavía hay respuesta Al municipio o no Pero ya hay algo formal Que se hizo Y que se espera respuesta Es lo único que puedo decir ¿Habrá algún motivo fuerte El por qué cambiar De opinión El por qué cambiar De esa línea Que ya se iba Se iba manejando Por esa línea Que se iba trazando Del buen diálogo Este De las reuniones De probablemente Haber un equipo En seis meses Yo lo decía El año pasado Es que esto Yo no lo veo Tan fácil Y tan factible ¿Por qué? Porque los tiempos Se van acortando Hace un año Hablábamos que faltaban Siete u ocho meses Para que arrancara El siguiente torneo Estamos a tres meses Y no hay nada Y no hay nada Lamentablemente no hay nada Ah, por cierto Se los comentaba Antes de iniciar La transmisión Esta chamarra Que traigo De una trinca retro ¿De qué edad? ¿De qué año Estamos hablando? ¿Alitas? Sí ¿Alitas? Así es De la época De Gabrich De Siale De Pansiroli De Roldán Ándenle De Delfito Villegas Cuando llegó De Fernando Bernal Cuando estuvo aquí Efectivamente Esta es chamarra retro Pero esta no se regala La que vamos a regalar La playera Para que sepan Pero participen con nosotros Vamos a ir a la pausa Cuando regresemos Tocamos ese tema A fondo El tema de las declaraciones Que hoy salieron publicadas El tema del famoso predial Y las diferentes cantidades Que hay que recordar Porque yo en mi hemeroteca Tengo Lo que se dijo anteriormente Y las cantidades No coinciden Y voy a hacer historia Desde cuando Vamos a la pausa A la cabina Con Lalo Trejo Regresamos Anótese Para que se venga A festejar con nosotros Más de una década Al aire A través de W Radio W Deportes Vamos al corte Y volvemos Escuchando W Deportes Amigos aficionados W Radio Cumple 80 años al aire Y W Deportes Forma parte De esas décadas Ya que también Cumplimos aniversario Participa con nosotros Y se parte del festejo De nuestros 10 años al aire Anotándote en el en vivo De este jueves Brinda con nosotros Habrá playeras De la trinca Y sorpresas Estaremos interactuando En redes sociales Y también tendremos ganadores Para que participes 10 años De W Deportes Amigo aficionado W Deportes Más cerca de ti Síguenos en dos frecuencias De radio 107.9 de FM Y 1500 de Senta De AM Y en nuestras redes sociales En Facebook Twitter Y sobre todo Suscríbete A nuestro canal De W Deportes En YouTube Para que sigas En todo momento Lo último del equipo Irapuato Habrá regalos Y promociones Y mucha información Pero sobre todo Para que sigas viviendo La auténtica Pasión fresera Lo que imagines En electrónica Kimsa Electrónicas Lo tiene Accesorios De las mejores marcas Equipos de audio Y video Computación Sonido para auto Perifoneo Y asesoría técnica Solo en Kimsa Electrónicas 29 años De experiencia Y nos respaldan Kimsa Electrónicas 5 de febrero 242 Y 246 Zona Centro En Irapuato Contamos con estacionamiento ¿Sabías que en las paredes Hay virus y bacterias Que pueden infectar Tu familia? Con la nueva pintura Vinimex Total Antiviral y antibacterial El COVID-19 Se topa con pared Comprobado Es la nueva pintura De Comex Con tecnología antiviral Que mantiene tus paredes Libres de focos De infección Protege tu familia Y sin pagar más Solo en Comex El mundo de los deportes En tus oídos W Deportes Bueno pues regresamos amigos de W Radio Recuerden que estamos en Calle Melancolía Que es un cantabar Aquí en Avenida Lázaro Cárdenas Forma parte del grupo Siete Caudillos Está muy padre Estamos transmitiendo desde aquí Anótese ya Iremos diciendo al final Los nombres de quien El primer grupo De invitados Para nuestro festejo A ver Vamos a recapitular Después de escuchar Después de leer la nota En donde viene Lo que declaró la alcaldesa Alex Alfredo Me voy a remitir Me van a decir ustedes Voy a empezar con la historia Bueno pues es que la historia Hay que recordarla Que a veces no tengamos Memoria Ah nada pues Muy bien Alejandro Muy bien Muy bien atendidos No eso sí Así vamos a salir al festejo Abusados Y también va a haber de estos Por cierto Este bueno Vamos a regresarnos A la administración De Jorge Estrada Palero En aquella época Si ustedes no se acuerdan Porque yo tengo Las notas De prensa Y las declaraciones De aquel entonces Se habló de que la deuda ¿Saben de cuánto Era del predial? Primeramente Si está hablando De la época De Estrada Palero Se hablaba de 1.5 millones ¿No? No En aquel entonces Y constante administración Ha ido subiendo Bueno ahí te va En aquella época Se habló de 10 millones Tan así Ahí te va Que en aquel tiempo Quien era presidente De Club Deportivo Irapuato AC El señor Enríquez Quiso dar en dación De pago al municipio Por el predial El estadio Y se armó La del señor padre En la AC No bueno Pues te digo Y no se hizo así Fíjate de qué época Estamos hablando En la época De aquella administración De Jorge Estrada Palero Que nada tiene que ver Con la declaración Hoy de la alcaldesa Que habló de 6 millones 15 años Aprox Por eso te digo Yo he escuchado Diferentes cantidades Bueno Ahí se vino Una serie de cuestiones Después Cuando llegan Los Achar Alfredo Y toman posesión Del estadio Y se traen Aquella trinca Que llegó a 3 finales Pero que no pudo ser campeona Y que luego También salieran Con problemas Porque no pagaron El predial Se habló De otra cantidad ¿Te acuerdas De cuál? Los Martínez No, no, no Achar Los Achar Ahí se hablaban De 3 De 3 Y tenemos Memoria Y tenemos Las notas De publicación De las declaraciones En aquel tiempo O sea Ya cambió Ya cambió El precio Por eso te digo Yo ya no Sé cuánto es Y no es lo que se dice Bueno Posteriormente Viene la bronca Con el señor Rocha Que se comprometió Que se comprometió Si se acuerdan Ustedes Por contrato A pagar El predial ¿Cuánto iba a pagar Él? Dos millones O sea Bajó otra vez Y es lo que se le alegaba Que no pagó ¿Te acuerdas Alfredo? ¿Te acuerdas Alejandro? Bueno Llega Grupo Tecamachalco Y cuando se negoció Primero Antes del Como dato El usufructo Con el municipio Se habló De otra cantidad ¿Quinientos mil? No 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 Se habló De otra cantidad De millones Que no fueron Los que dijo O al menos Está en la nota De hoy Que habla de seis No llegaba a esa Era menos Estamos hablando De cuatro Por eso te digo A ver A través del tiempo Tú lo has dicho Alejandro Un predial Sube No baja Ni anda así Haciendo Brinquitos Porque los diferentes Administraciones Han dicho Diferentes Cantidades Y que se acuerden Los compañeros De la prensa Que cubrieron En aquel tiempo La nota Municipal Yo las tengo Por año Por fecha Desde Jorge Estrada Sixto Cetina El primer periodo Del arquitecto Ortiz El segundo periodo Y ahora La cuatro Una pregunta En la presentación Del proyecto De la remodelación Del Sergio León Chávez Alfredo Tú estuviste ahí También cubriendo El evento ¿No se habló Acerca Del predial En ese entonces? Sí Creo que sí No también Si se mencionó Se mencionó En esa rueda De prensa Un compañero Otro compañero De profesión No recuerdo El nombre Pero lo mencionó Lo cual El arquitecto Ortiz Y Francisco Chacón Evadieron la pregunta Evadieron la pregunta No la respondieron No quisieron Hablar acerca Del predial Recuerdo muy bien Las palabras Que le contestaron Creo que si no Recuerdo que le dijeron Pues escríbelo tú Si es lo que piensas No respondieron Esa pregunta Pero sí Sí se mencionó De hecho Había una obligación De pago Que tenía que empezar A realizar Del mismo Ahora El estadio No está abierto Y la misma Administración anterior Dijo que una vez Que estuviera abierto Se reanudarían Los pagos No está abierto Estuvo cerrado Por la pandemia Luego se reabrió Se fue campeón Otra vez está cerrado Por eso te digo En diferentes Administraciones Municipales Desde la época De Estrada Palero Se han mencionado Diferentes Cantidades Unas más altas Otras bajas Luego te subes Bueno Pues aquí Pónganse de acuerdo No sé a qué vino El tema del predial La verdad Sé cuánto es Sí, sí sabemos Cuánto es Aproximadamente Y no va por ahí No se acerca Esa cantidad Lo que queremos Dejar en claro Para que la gente Recuerde Porque te digo Somos de muy Corto plazo Ya se han dicho Cantidades Y no ha sido eso Una pregunta Administraciones Municipales Terminan su trienio Llegan administraciones Deportivas Pero Cada una de esas Administraciones Como que hacen Del ladito El predial Porque ya se habla Llegando Que van a hacer Y al final de cuentas Se van Y nunca hicieron Nada por el predial Pero tampoco tuvieron La administración municipal Algo Este Algo por hacer Pues para rescatar Y no sé Y la deuda No fue incrementando Mira tú sabes Porque tú trabajaste En el municipio Un tiempo Que Lo que puede haber Ahí es recargos ¿Qué se hace Cuando En una casa Como es el estadio Que es una propiedad Pues no se paga El predial Se hace un embargo Administrativo O sea No crean Que va a ir Alguien A señalar Alguien De claro Embargado No 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 Se hace un embargo De papel Para decir Bueno El propio La propia propiedad Garantiza esto Y es todo Como dijimos En su momento Nice Nada Bueno Porque se ha negociado Con los equipos Que han venido Ya que estos No hayan pagado Es otra cosa Debió de pagar Y en su momento Los Martínez El grupo Los de Achar También Debió de pagar Rocha Y no El Tecabachalco No El Tecabachalco No Grupo Faro Grupo Faro Y no pagó Bueno Si negocian Y les creen Y a la hora de la hora No pagan Pues que le vamos a hacer Pero el monto No es ese A ver Entonces No se a que Vino el tema Del predial No tiene nada que ver El predial Al final de cuentas Lo único que Produce Y lo que aumenta Pues son los recargos Una ocasión Lo pagué En mi caso Un año Y al año siguiente Pagué Lo doble Y más Por lo mismo Porque no pagué Eso es lo que Eso es lo que Lo que se ocasiona Punto Y pues se pudiera Embargar Un embargo administrativo Que es en papel Nada más Ojo Ojo Estamos hablando Del predial No es como Desviar la información Es que fue lo que El tema central El tema central Ya sabemos cual es El equipo Pero espérate Pero hoy salió la nota Y por eso yo pregunto A que viene al tema Yo lo que estoy aclarando Es a que viene al tema Y lo estoy recordando A la gente Le estamos recordando Que esto no es nuevo Y que no viene al caso Ahora A que viene al caso No lo sé Esa cantidad No lo es Las anteriores administraciones Han dicho Diferentes números Bueno ¿Por qué viene eso Al tema? Por la nota de hoy ¿A qué viene al caso? No sé La verdad no sé Lo que nos debe de importar Es a ver ¿Qué pasa con el diálogo Que debe de haber Por la demanda De la posesión del estadio? No hay nada No hay diálogo Por eso les dije Hace un momento Que estaba ya En posibilidades De informar Que ya hubo Algo formal ¿Qué? No lo puedo decir Pero ya hubo algo formal ¿Por qué? Pues porque aquí No se ve claro ¿Quiénes son los que deben De negociar? La alcaldesa ya declaró Que el asunto del estadio Se resolverá legalmente Es decir Me da a entender Que no quiere Platicar Negociar O así lo interpreto Llegar a un arreglo Pero vámonos A una nota Del mes de noviembre Del año pasado Donde dijo Lo contrario Y tenemos La nota Del mismo Periódico estatal Que estaba En la mejor disposición De dialogar A ver Esto ya no entendí Estuvimos hablando En un programa Como estos De esa nota también Lo sacaron Igual que esta En noviembre Del año pasado 2021 Tenemos el día La fecha exacta En la que lo dijo Que estaba En disposición De dialogar Y hoy Pues resulta que no Que se va por lo legal Entonces ¿En qué quedamos? Y que no iba a haber Ningún problema Para que llegara Alguna franquicia Algún equipo Se estableciera Y No puede llegar Nadie O al menos El que está aquí Que ya se le regaló La franquicia A Healthy People Porque el estadio No ha sido Entregado Y no se le puede Meter mano Volvemos a insistir Hay un grupo Empresarial Fresero Que quiere Arreglar Los daños Y terminar La remodelación Para que usted Que nos está viendo No Coopere De sus impuestos Que ya no se tome Dinero público Pero no hay respuesta Oiga Y tengo una pregunta Ya ve que se dice Febrero Loco Marzo Otro poco Pues si Se vienen los ventarrones Los Se puede caer Lo que falta Se puede caer No ha habido Todavía por ahí Ese es mi temor La siguiente La parte de enfrente O lo que quedó Yo creo que Te estás adelantando Un poquito No es adelantar Es que Yo creo que viene La temporada de calor No Lo que dice Alejandro Es que antes de la época De calor Viene la de aires Febrero Loco Y Marzo Otro poco Lluvias Pues yo siento Que son más mayo y junio Lo que se Los otros dos Que se vienen Son de los peores Que Pero Y estos que se Sueltan Cuando la humedad Cuando la humedad Viene Cuando todo eso ya carga Es cuando Tu duda es Que va a pasar Con lo que está Con lo que está Así es Mira Ya lo dijeron Los peritos Cuando dieron su conferencia Lo que quedó Que no se cayó Está dañado Si no Alfredo Así es Así lo dijeron Claro Bueno Lo de enfrente No sé Que puede pasar Tampoco lo sabemos Desde que no pase nada Hasta que también suceda algo Que sería lo peor ¿Estás de acuerdo? Si, si, si Pero bueno Por eso tocamos El tema de la nota de hoy Yo no sé a qué venía Lo del pediatra La verdad lo ignoro Se ha negociado Con diferentes equipos Y gente que Y empresas que han traído Equipos Si Que no lo hayan pagado Es otra cosa Pero la cantidad Te digo Ha fluctuado En declaraciones De diferentes administraciones En otros precios Entonces Yo no sé Por qué vino al tema Lo que sí me queda claro Es que Si es cierto Porque yo no lo oí Una cosa es que tú Vieras una nota escrita Y otra cosa Es que tú lo oigas Que esto se va a seguir Por lo legal Es cerrar Al diálogo Que se había avisado En el año pasado Entonces ¿En qué quedamos? Aquí lo único Que va a sufrir Es la gente La afición Que no va a haber equipo Y que no puede venir nadie Les recordamos Los derechos federativos De la plaza Los tiene Grupo Tecamachalco Que no se les olvide Yo lo decía No todo es miel Sobre Ojoel Así Para mí Tanto Caminar por la derecha Se me hacía raro Se me hacía extraño Y al final de cuentas Créeme que no me estoy equivocando Y aquí ya se aclaró Tristemente No se está equivocando Es que Es que vamos a Lo mismo Este año Yo lo mencioné Es de tiempos cortos No va a haber Ni seis meses más Ni seis meses menos Por la copa del mundo Por la copa del mundo Todo se va a tener que aclarar Tal caso Un paréntesis Tal caso Es el de Monterrey Teniendo seleccionados Para ir al mundial de clubes Y la otra Y durante el mundial de clubes Va a ser fecha FIFA O sea Los tiempos son Así Muy cortos Y hablando de Aquí con la trinca Va a ser muy complicado Estos próximos meses Si de aquí a junio Que es cuando más o menos Ya No es que el tiempo Ya voló Ya volaron Ustedes decían que había mucho tiempo Ya había tiempo Ya el tiempo ya se cortó Ya estamos a la vuelta de la esquina Así lo pongo Si a finales de marzo A mediados ya de De enero Es la segunda semana Si a marzo a mediados No hay algo concreto Ya a partir de Pero algo concreto Con el municipio No hay algo concreto No, no, no Es que concreto Al 100% Aquí hay otra cosa Alfredo Y con eso vamos a ir a la pausa Saludos a Casa de Fuego Que siempre se comunica con nosotros Muy amables Aquí hay que dejar una cosa Porque luego Preguntan o opinan En el chat O en diferentes comentarios Es que no hay equipo No señores Equipo si hay Equipo si hay Franquicia si hay Que esté reservada Es otra cosa Franquicia si hay Y equipo si hay Te voy a decir que Desde comillas es congelada Bueno Está congelada O está en receso O como le quieras llamar Pero si hay Vamos a verla más adelante Sigue anotándose Más adelante Diremos ganadores Ahorita anotamos Otros más invitados Que tendremos Para nuestro festejo De más de una década De los deportes Tenemos playeras Esta noche Vamos a la Pausa Y volvemos Estás escuchando W Deportes Amigos aficionados W Radio cumple 80 años al aire Y W Deportes forma parte de esas décadas Ya que también cumplimos aniversario Participa con nosotros Y se parte del festejo de nuestros 10 años al aire Anotándote en el en vivo de este jueves Brinda con nosotros Habrá playeras de la trinca y sorpresas Estaremos interactuando en redes sociales Estaremos interactuando en redes sociales Y también tendremos ganadores para que participes 10 años de W Deportes Amigo aficionado W Deportes más cerca de ti Síguenos en dos frecuencias de radio 107.9 de FM Y 1560 de AM Y en nuestras redes sociales En Facebook, Twitter Y sobre todo Suscríbete A nuestro canal de W Deportes En YouTube Para que sigas en todo momento Lo último del equipo Huirapuato Habrá regalos y promociones Y mucha información Pero sobre todo Para que sigan viviendo La auténtica pasión fresera Lo que imagines en electrónica Quimsa Electrónicas Lo tiene Accesorios de las mejores marcas Equipos de audio y video Computación Sonido para auto Perifoneo Y asesoría técnica Solo en Quimsa Electrónicas 29 años de experiencia Nos respaldan Quimsa Electrónicas Cinco de febrero Doscientos cuarenta y dos Y doscientos cuarenta y seis Zona Centro En Irafuato Contamos con estacionamiento Renueva tu hogar Por dentro y por fuera Y págalo como quieras Te la ponemos fácil Porque ahora con Comex Compras con tu método De pago preferido Paga con tu crédito Coppel O llevando tus compras A tres y seis meses Sin intereses Más fácil Imposible Consulta términos y condiciones En tu tienda Comex más cercana Escucha Ochenta y ocho punto cinco FM Los cuarenta Una emisora de Radio Grupo Antonio Contreras W Ciento siete punto nueve Radio A negativo Murió por sobredosis de heroína O positivo Murió de un infarto causado por cocaína B negativo Murió al chocar en anfetamina A B positivo Murió por sobredosis de plomo Al traficar No importa que droga química te metas De todas formas te destruyes Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas Te dañas Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida Ochocientos novecientos once dos mil Para vivir feliz No necesitas meterte en nada Gobierno de México ¿Qué tienen en común Rosa Ramos Y Armando Casas? Que ya son mayores de edad Y van a ir a sacar su INE Si tú también cumpliste dieciocho años Es momento de tramitar tu INE Usar tu voz Y ser parte de quienes toman las decisiones del país Haz tu cita en INETEL Ochocientos cuatro treinta y tres dos mil O en INE punto MX Podemos pensar de forma distinta Pero tenemos algo que nos une Nuestro INE ¿Mi INE? Nos une El espacio de radiodifusión en México Es propiedad de toda la población La radio y la televisión difunden contenidos Y, por ley Deben respetar los derechos de las audiencias Que son derechos humanos Pluralidad Igualdad Diversidad ideológica No discriminación Derecho a la información Libertad de expresión Y otros más Conoce tus derechos como audiencia Y hazlos valer CNDH Y AMDA En la Cámara de Diputados Aprobamos el presupuesto para dos mil veintidós Se aumentó el apoyo para las personas con discapacidad Se fortalecerá nuestro campo Y habrá más recursos para becas, capacitaciones Y mejoramiento de las escuelas Así las y los mexicanos avanzamos parejo Cámara de Diputados Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad Para tener los mejores resultados Necesitamos las mejores estrategias La mezcla de medios digitales con medios tradicionales Es la combinación perfecta Anúnciate con nosotros Tenemos a tu público meta Comunícate al 462-167-1200 Escucha 1560 AM La estación familiar Un emisora de Radio Grupo Antonio Contreras El mundo de los deportes En tus oídos WG Deportes Aquí nuestro amigo el barman Ya nos está enseñando Que también ya está Es el playera de la trinca ¿Verdad? Así es Y perdón Y antes de continuar Dejen me mandar un saludito ¿No? Que me lo están pidiendo Aquí otra vez Para Marquitos Pérez Torres Para Pavel Castillo Para Luis González de Alvarado Víctor Rocha Estrada Para Marcos Valdecito Para Ana Mosqueda Y Miguel Ángel Castillo Maya Saludo para todos ellos Y por cierto Aquí se está armando una dinámica Se está armando Ahora sí que La fiesta La pachanga Por parte de los aficionados Ah ya Fernando Gómez Está organizando el vals Para Chucho No son 15 años Pero quiere organizar el vals De hecho se apunta Como Chambelán Ah chinga ¿Quién más le entra? ¿Cómo que el vals? No, 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 no Bueno, hay que ir a espacio ¿Ve? Hay espacio Yo también, ¿no? Y si la afición Quiere bailar el vals con ustedes No, no, no Hay que ir a espacio ¿Ve? No, no, no ¿Qué tal si se apunta En cuatro o cinco chicas? No ¿Nas va a despreciar? No, pero Para eso los tengo a ustedes Me indigos Y mira Ahí está Anita Que baila el vals Ahí están ustedes Pero los aficionados Fernando Gómez Está armando el vals Para Chucho Vázquez Uy, que la chihuahua Bueno, pues Mira Allá el barba La playa de la trinca Sí, sí, sí Yo desviando la información De este güey Pero sí Bueno Siga anotándose Diremos Quienes son los primeros invitados Este programa Y el del próximo jueves Serán para los invitados Los nombres de los invitados A nuestro festejo Ya les diremos El día El lugar Y la hora Todos van a tener Playera gratis de la trinca En nuestra fiesta de aniversario Van a tener cervezas gratis Palomitas gratis Botana gratis No, ya lo demás Por supuesto Chupe gratis No, es esa parte Entre más corriente Más qué Entre más corriente Más ambiente Imagínense Qué va a haber Imagínense Hoy alguien se sintió Por eso, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí Yo que me ofrecí De ser padrino De bodas De alguien Que todo mundo Conoce Y no quiso Pero de vinos Despreció Despreció Yo dije que llevaba Mi tona ya de primera Puro No, pues me mandaban A la tienda Su garrafón de agua De 19 litros No, no, no Sus Aguas locas Aguas locas Aguas locas Bueno Sigas anotando Comuníquese con nosotros Yo hoy sí ofrezco disculpas No traje mis hojitas Para anotar Estoy anotando Cual borracho En la servilleta A los ganadores A los invitados Está haciendo honor Ah, chico O si es que no traigo hojas Pues en las hojas Pues en las servilletas Mientras no se las lleve No, no, no ¿A dónde, güey? ¿A dónde? A ver No, no, no No, no Gracias, Alfredo A ver tú también Condenado Bueno Sigas anotando Participa con nosotros Recuerde que W Deportes Forma parte de las décadas De W Radio 80 años de W Radio Con esta frecuencia Esta estación Comenzó el sueño De Juan Antonio Contreras Hidalgo Y de ahí El pilar de todo el radiogrupo Antonio Contreras Y W Deportes Ya es parte de esas décadas Anótese Participe Todos los que resulten invitados Tendrán playeras gratis Y ya lo demás En el festejo También Así es de que Participe con nosotros Esta noche Bueno Vamos a volver con el tema A ver A la gente de la afición Dicen Bueno Entendemos Lo legal Entendemos las diferencias Entendemos Todo lo que nos han dicho Pero nosotros queremos equipo El problema es que Una cosa lleva a la otra O no, Alejandro Efectivamente Pero antes Perdón También se me olvidó Otro saludo Otro saludo Para Don Jorge Gaitán Se acaba de estrenar Con mi papá El exjugador de la trinca El exjugador de la trinca No sé si nos está yendo Pero también le mandamos Un saludo muy afectuoso Para él Yo creo que sí Van a estar viendo Siempre ha estado O su hermano O su hermano Capuchino Gaitán También nos sigue bastante Oye Y el cachetón te ve Por lo menos Ahora anda aquí Espero que se me esté viendo Digo Pues no se ha reportado El condenado No se ha reportado Lo vi el domingo pasado Lo vi el domingo pasado Ahí en una cena Que tuvimos Pero no se va a reportar Porque él le dice Los brezos y apapachos Ese día O sea que ya Ya valió queso Ya valió malos Él es nada más A lo que iba Entonces Ah si va eso No te infles Alfredo Bueno los apapachos A los veces El base es con este Olvídalo Pero bueno Siganse anotando Y participando Con nosotros Si a la afición Lo que le interesa Es bueno Y equipo Y él Sé que es Muy difícil A veces entender Cuestiones Legales Compromisos Contraídos Obligaciones Porque a la gente No le interesa eso Quieren Ver un equipo En la cancha Sea de Liga de Expansión Sea de Liga Premier Vieron lo que publiqué De la entrevista Que le hicieron A Toño García Toño De Valdés Gracias a Toño Por autorizarme Ese minuto y cacho Compañero Todo en institución En el comentario Béisbolero Fútbol americano Olimpiadas Un tipazo Pero lo que dijo Y todo el mundo lo sabemos Lo que dijo Toño García Pues es la neta Ve a Toño García Regresando al fútbol Regresando acá Por estas tierras Te voy Ahí te valgo Si la equipo No pasó Pero iba a pasar Si el equipo Hubiera sido aceptado En la Liga de Expansión Toño García Estaba invitado A ser patrocinador No A ser directivo Pero no se dio Es muy amigo De Don Fernando San Romero Por eso publiqué Lo que sacó Toño De Valdés Porque él habló De Don Fernando Estaba invitado Ya en alguna ocasión Estudiaron aquí Como patrocinador Y como directivos En la época De Jorge Ortiz Borel Y posteriormente De un muy mal recordado Ex directivo ¿Cómo es Raúl? Quintanilla Quintana 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 Entonces bueno Pero lo que dijo Es la verdad Bueno Ahí está ¿Qué va a pasar? Después de la Copa del Mundo Dentro de algunos Once meses Yo quiero ver Alfredo Que de veras Cumplan Lo que dijeron Que después del Mundial Había ascenso Y descenso En la semana En otro medio De comunicación Estuvo Alejandro El Arragorri Mencionaba el tema Le preguntaron acerca Se iba a buscar Que Tampico Se certificara Por el tema De la multipropiedad Él dijo Abriendo el paréntesis Que los daños Al estadio De Tampico Madero Eran claves Y se notaban Que era primero Él iba a ver Junto a las asociaciones Que estaban dentro De ese equipo Ver la posibilidad De que se pudiera Remodelar el estadio Y que si hubiera Una certificación Aceptable Para que Tampico Estuviera Y tratar de buscar Empresarios Para que pudieran Estar dentro De ese proyecto Y que Tampico Pudiera estar Hipotéticamente 2023 Ya en Primera división De lo contrario Yo veo Otro equipo Y si acaso Es Mineros O si acaso Es Atlante Para poder estar Disputando un lugar Nuevamente En el máximo circuito Ojo Perdón La eliminación De la multipropiedad Se eliminó Entre comillas Porque América O Televisa Eran de los más Poderos Se amplió ¿Cuál se eliminó? No, no, perdón Porque si se Estaba estipulada Se fue la de la América Con Ecaxi y San Luis Se pretendía eliminar Y abrieron Otras plazas Para la multipropiedad Pero al final de cuentas Azcárraga ¿No les deserió El balón a ellos? Mira Porque ahora son muy amigos Son muy amigos Pero Acuérdate Decio de María Juró y percuró Que iba a desaparecer La multipropiedad Y en lugar de desaparecer Se amplió Porque de un grupo Que tenía multipropiedad Como era Televisa Se hicieron Grupo Caliente Se hizo Grupo Pachuca Se hizo Grupo Orlegui O sea De uno Desaparece Y se hacen tres Ah que la chiflada Por eso Mis dudas A ver El famoso El famoso Moped Que ya sabemos Quien es Que dijo Que después de la Copa del Mundo Regresaba el ascenso Y les Yo quiero ver Que lo cumplan ¿Cuántas veces Han dicho algo Y no se cumple? Lo va a cumplir Pero va a cumplir Con sus cuates Lo dijo Toño García Así es Ahora Aquí ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que? El regreso De la Jaiva Bravo En Primera Nacional No, no va a regresar No, no va a regresar El estadio Ya lo dijo Alfredo Bueno, bueno No, mira No va a regresar No muy pronto Pero se puede dar ¿Qué le pasó Al estadio Tamaulipas? Lo que le pasó En Revolución Antes de que lo tiraron Porque no se cayó La estructura Está mal Y incluso Se hace ver En carencias En televisión Yo me hacía la pregunta ¿Cómo es posible Que Tapico Madero Si esté jugando En los tiros De esquinas Se ven las grietas De cada una De la barra Incluso hasta De las mutacas Ya un poco Desgastadas Incluso cuando La invirtieron Si acaso Todavía El equipo Como menciono Que si puede tener Un estadio Que cumpla Ante los adecuados Y no es aplante Es Mineros Por la inversión Que le están haciendo Un estadio Que se le amplió Nuevamente Gradas Hacia arriba Entonces Si es mucho El poder que tiene Esta persona Lo vamos a ver Tarde que temprano Con todo Y que esté cayendo El estadio Bueno En el fútbol Pasa de todo Si Yo quisiera Que comprara mejor A la América Pero Que comprara A la América ¿Quién? Y la racor No Pero No 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 A lo que está Haciendo Azcarraga A lo que está Haciendo Azcarraga Prefiero mejor Un dueño Así Alfredo Que si me está Atrayendo Cambiaste el tema Pero Pero Lo que está haciendo Azcarraga Es porque ahora A la América Lo sostiene Su lana Ya no de la Televisa Por eso lo está haciendo así Pero bueno Vamos a revolver A revolver Vamos a volver Con lo de la trinca A ver A la gente Aquí lo que le interesa Bueno A nosotros nos vale Borro lo demás El equipo Quien venga Que Volvemos a insistir Hay un pleito legal Por duodécima Quincuagésima ocasión Entre el municipio Y Grupo Tecamachal Las declaraciones De hoy Indican Que no hay negociaciones Que no se pretenden Y que el juicio Debe decidir Es lo que yo interpreto ¿Ustedes se interpretan Algo diferente? No Pero realmente Lo mismo Y Yo de todo corazón Y así lo deseo Que esto no se vaya Por lo legal Puede durar Un buen rato Va a ser muy tardado Yo creo que un golpe Así para la afición Sería Sería fatal Hemos vivido Muchas situaciones A lo largo Ya de Más de 20 años Que tengo yo De ver el fútbol Pero Un golpe así Que lleve nuevamente 3, 4 O hasta 5 años Yo creo que ahora si Las nuevas generaciones Ya no verían La playera O el escudo De la trinca Se enfundarían En otra casaca Concuerdo Con Alex Cuando yo llegué A vivir aquí Cuando todavía Existía El parque de convivencias El parque de malvivencias Se le decía Había niños Que tenían Pequeños Que tenían Ya la casaca Puesta De la trinca Fresera Y les preguntabas A quién le vas Hace 8 días Hace 8 días Lo vimos Con el pequeñito Que ganó Así es Traía su compañera De pumas Hace 8 Imagínate A esos niños De hace 8 días Estén pasando un año Y les estés preguntando Le vas a la trinca Y que te diga ¿Es cuál trinca? ¿Qué te va a responder? ¿Qué te va a responder? ¿Qué te va a responder? Yo concuerdo con Alex Vamos a continuar Y vamos a decir Los primeros invitados A nuestro festejo Siga anotándose En el en vivo Vamos a la pausa A nuestra cabina Con Lalito Trejo Y regresamos Estás escuchando W Deportes Amigos aficionados W Radio cumple 80 años al aire Y W Deportes forma parte de esas décadas Ya que también cumplimos aniversario Participa con nosotros Y se parte del festejo De nuestros 10 años al aire Anotándote en el en vivo de este jueves Brinda con nosotros Habrá playeras de la trinca y sorpresas Estaremos interactuando en redes sociales Y también tendremos ganadores para que participes 10 años de W Deportes Amigo aficionado W Deportes más cerca de ti Síguenos en dos frecuencias de radio 107.9 de FM Y 1560 de AM Y en nuestras redes sociales En Facebook, Twitter Y sobre todo suscríbete A nuestro canal de W Deportes en YouTube Para que sigas en todo momento Lo último del equipo Irapuato Habrá regalos y promociones Y mucha información Pero sobre todo Para que sigas viviendo La auténtica pasión fresera ¿Sabías que en las paredes hay virus y bacterias? Perfecta Anúnciate con nosotros Tenemos a tu público meta Comunícate al 462-167-1200 Cosas que se pueden hacer en una hora Pasear al perro Cortar el césped Llamar a tu abuela Mi muchachito Visitar a un amigo Trotar por el parque Escribir una carta Escuchar un CD completo Y dedicárselo a tu ex O disfrutar de una hora más de tu fiesta Porque si tu evento será en febrero, marzo o abril de 2022 Ex Hacienda San Miguelito te regala la decoración Y una hora más gratis Llámanos y no te quedes fuera 462-660-2660 El mundo de los deportes En tus oídos W.E. Deportes Bueno, pues regresamos Saludos a Lalo Trejo Hoy tuvimos comida y reunión Lalo, espero que hayas terminado bien Yo me tuve que retirar por cuestiones No se ve que se haya retirado No, aquí seguimos Oh, que lachín con ustedes Se sigue armando el vals, eh Se sigue armando el vals A ver, suéltala Viene por ahí Miguel Ángel Castillo Se apunta para hacer chambelán O sea, el Alfredo ¿Qué es el que hay? Edgar Cardoso también Uh, que lachín No, Fernando Bones Nos bailarán entre ellos Fernando Bones Se partió la mecha Yo creo que va a ser El padrino de vals Es el que lo va a ensayar Ah, tenemos que hacer coreografía Hay 15 días, eh Hay 15 días de plaza Bueno Y hay pista Gracias Nos llevamos las mesas Más para allá Es más, si nos ayudan A recoger las mesas Para el vals Ah, sí No, así chavos Pero bueno Sigue anotándose Ahorita decimos Quienes son los primeros invitados Voy a hacer una aclaración Los nombres de los invitados Que vamos a dar Son los ganadores E invitados para la fiesta Que podrán venir Acompañados de una persona Aparte Podrán traer a alguien Pero los únicos Que se van a llevar playera Son los invitados Cuyo nombre voy a decir Su acompañante Pues no Ese sí O si traen a una A un amigo Una amiga A su novio A su novia Porque hay mujeres también aquí De las que vamos a mencionar ahorita Su compañero Su acompañante No será ganador De playera Solamente Los invitados Pueden traer a alguien Sí Pueden traer a alguien más Porque La pachanga Se va a poner Muy sabrosa Y ojo No van a quedar ciegos Créanme Que se la van a pasar bien La van a disfrutar Dijimos Entre más corriente Más ambiente Pero ciegos No se quedan No, pero Bueno ¿Qué tal la cruz? La prueba Viviente aquí está Ay, Homero Claro Usted nos dijo Entre más corriente Más ambiente No más ciegos ¿Tú sí? No, no también No, yo soy realista No, no, no No lo he probado Aquí no va a haber tona Y a ver tequila Pero yo sí lo he probado Pero yo sí lo he probado O bueno Estoy haciendo memoria Ni cuenta te diste O así que en la peda Ni supiste Pero bueno Sigue anotándose Ahorita decimos ganadores Bueno, vamos a cerrar el tema Por lo que salió hoy publicado Esto urge Y eso creo que ustedes Van a coincidir conmigo Porque efectivamente Alfredo tenía razón Y tú también Tú en cuanto a que Tú era mil locuelas Y no eras tanto Y tú en cuanto a que El año futbolístico Aporta los tiempos Pero ya no depende Y lo quiero dejar Bien en claro Ni del grupo Tecama Chalco Que siempre hemos estado Disposición Al diálogo Para entregar el estadio Para llegar a un convenio O un arreglo Y pues la análisis También Healthy People Está a la mejor disposición Siendo ya los dueños De la franquicia Y los dueños del estadio También Club Deportivo Irapuato AC Que aunque no forma Parte del pleito Porque nada tiene que ver Y que solamente ve A quienes están en conflicto Pues también Quiere una solución Entonces A la espera Pues sí Los tiempos son cortos Sí Ya corrió Ya estamos en 2022 De esto estábamos hablando En agosto de 2021 Y mira Yo esperaba Que los Reyes Magos Se hicieran presentes Hace ocho días Con buena información Ah Con Con información Positiva Con información favorable Que ya estuviéramos Dando otro tipo de noticias Y no Que ya Las pláticas hubieran sido Formales Que estuvieran avanzadas Pero desafortunadamente El que no quite el dedo Es todo lo contrario El que no quite el dedo Del renglado Porque por ahí anda Y sabemos que Lo han contactado Por ahí otro grupo Es a Juan Carlos Jones A quien le mando Un saludo Al gordo Sabemos Mi gordo En que andas haciendo Un abrazo Donde quieras que estés Pero bueno Volvemos a reiterar Alfredo Acuérdense Quien tiene los derechos Federativos de la plaza Que esa es otra cosa Todavía Porque Aunque ya hay cosas Que se han avanzado Con los nuevos dueños De la franquicia Los derechos siguen siendo De quien está en conflicto Legal Todavía que es Grupo Tecamachaco Pero bueno Vamos a esperar Ganadores Para que estén pendientes Dentro de ocho días Aparte de que Diremos más ganadores Les vamos a decir El lugar El día Y la hora Va a haber Transmisión especial El día de nuestro festejo Sí Va a haber Regalos y playeras Como ya dije A los nombres Que vamos a decir ¿Y va a haber pastel? No creo No pues un pastelito aquí Que un amigo aficionado Que se ponga La del pueblo También Unos pingüinos Vamos a usar Unos pingüinos No pero estaría bien También un pastelito Que estamos celebrando También aquí La década Unos tres pisos De que fuera quince años Hijo ¿Qué pasó? Bueno que se imaginó Por lo del vals Sí ¿Verdad? Oh Sigue con eso Pero sí Pero No bueno Vamos a ver Vamos a ver Es que te digo Mira Aclaré un principio El festejo Familiar Ya fue en la cabina Con nuestra Programadora Angélica Hace quince días Y ahí hubo pastel La El festejo Formal Con las autoridades Estatales Y municipales Ya fue Y fue la semana pasada Nuestro festejo De W Deportes Y de W Radio Por los ochenta años Y más de una década W Deportes Es para la afición Y es un desmadre ¿Qué es lo que queremos? No sí Yo lo entiendo Pero sin pastel Pero porque las autoridades No pueden mandarnos Un pequeño detalle No 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 Mejor que manden Una pata de elefante Se agradecería más Pero bueno Ahí va la primera lista De invitados Mucha atención Y ya se llevan playera Y ya se llevan playera Cristian Mosqueda Cuevas Y puede venir acompañado De alguien más Cristian Mosqueda Cuevas Primer invitado Edgar Cardoso También es invitado Y también puede venir Con alguien Pero la playera es Y la invitación para él Ya le diremos El día y la hora En dónde Dora Beatriz Luis Hernández Pérez También es ganadora Y también podrá venir Rocha Estrada ¿Trae pastel por una playera De la trinca? ¿Cómo ve? ¿Nos cambia el pastel? Trae pastel Por una playera De la trinca ¿Cómo dices que se llama? Sergio León Apolinar Va Ahorita me repites el nombre Va Sergio León Apolinar Te llevas tu playera Estás invitado Y te traes el pastel Va Ya está En calientito Para que vean que cumplimos En calientito Las playeras se entregan Ese día Ese día Sí, sí, sí No antes Ese día Del festejo Las vamos a entregar Cuando vayan llegando Nombre Porque hay una lista Pásele joven Con su acompañante Y su playera ¿Sale? Salente Muy valiente Muy valiente Muy valiente La playera La trinca ¿Lo vale? Sí Por eso te digo Que esta chamarra Es chochentera Del uniforme Adidas Que usaba el equipo De la trinca Por ahí tengo mi colección Por ahí Edi El cachetón Quería ver la colección Ya le dije que no Es privada Habías de ver Que desgastadas Están Las de los 70 Que tenía mi papá No, no, no Parecen franet Pero ahí están Originales Marcas mucha Si alguien se acuerda De la marca Famax De la marca Patito Que se hacía aquí No digo en dónde Porque se va a sentir Sí, en serio La de la original De la fresa del pecho Yo tengo la blanca Y la roja originales No las réplicas Que salieron Las originales Pero sí No, no Esas se hacían aquí En la ciudad No digo el nombre Ni digo en dónde Porque todavía siguen Vendiendo uniformes Por eso no digo en dónde Y son cuates Entonces Pero sí La tela Y los uniformes De aquella época No, no Si estaban pesados Nada que ver Con los acuoles Nada Pues todo va mejorando La tecnología El diseño Pues sí Señores Ya nos vamos En esta noche De jueves Un contento muy feliz Por formar parte De estos 10 años De W Deportes Gracias Buenas noches Saludos a Anita Y que se reponga De su mal estomacal Quien sea que comió La niña Trae chorro En pocas palabras Pásenla bien Buenas noches Y hasta la próxima No te pierdas De potencia Desde Iraguato Guanajuato México Una estación De Radio Grupo Antonio Contreras W 107.9 Radio W Radio